Entre los proyectos activos de la Corporación Ganadera, contamos con el Proyecto Nacional de Mineralización en Ganadería Bovina. La meta de este proyecto es determinar la condición mineral de los suelos y los pastos en las regiones donde se concentran las fincas ganaderas de nuestro país. Estaremos realizando muestreos de suelos y diferentes pasturas en todas las regiones del territorio nacional con la colaboración de los técnicos de Corfoga, el INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estas muestras se procesarán en diferentes laboratorios y no tienen ningún costo para el productor, son completamente gratuitas, solamente requerimos la autorización de ustedes, señores ganaderos, para que nos permitan ingresar a sus fincas y obtener una muestra de suelo y de pastos. Con esta información, cada región o cada finca puede adecuar la nutrición mineral del ganado según las deficiencias minerales de los pastos predominantes en su finca e incluso adecuar un plan de fertilización según los resultados obtenidos para la región donde se encuentra ubicada su finca, en los casos de quienes no cuenten con un análisis de suelo. Es nuestro objetivo promover un adecuado uso del suplemento mineral para mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de sus fincas. Si desean obtener más información respecto a este proyecto pueden visitar nuestra página web www.corfoga.org, visitar nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram e incluso contactarnos al 4070-1011.